El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, estuvo aquí en la ciudad de La Vega, en el Palacio de Justicia. ¿Qué hacía Don Hipólito en el Palacio de Justicia? Bueno, vinimos corriendo a averiguar qué estaba haciendo el expresidente por una llamada que nos hicieron. Bueno, aprovechamos para preguntarle temas cotidianos, como el asunto de la inseguridad, como también la relación con Haití, como ha tratado el presidente Luis Abinader este tema, también el asunto, la situación de la economía, y por supuesto, la reelección. Vean lo que nos dijo el expresidente de la República. ¿A qué vino el presidente? Vine a firmar un papel de un proyecto ecoturístico que estamos haciendo en la hermana República de Jarabacoa. Yo lo hubiera querido hacer en Pontón cuando yo era residente de Pontón, pero lo estoy haciendo en Jarabacoa. Díganos algo de la inseguridad. Eso es lo que pasa, pero policía. Yo realmente no soy especialista en eso, no. Pero yo pienso que hay no un jefe aquí. Pregúntele a él, pregúntele a ver qué dice él. A mí no me pasará apoyando con tres coroneles y siete matralladoras. ¿Cuánto? Con tres coroneles y siete matralladoras. A mí es difícil que me pase nada. ¿A usted entonces del país? A usted cuídese, que lo puede secuestrar. Yo apoyo todo lo que dijo Luis Abinader. Todo lo que dijo tiene mi más absoluto. Apoyo lo que el presidente Abinader dijo. A toda velocidad, eso va bien. Con un orgullo vegano de la hierba. Se ha convertido en un líder nacional. Señor presidente, ¿y la reelección ya están preparados? Todavía no están preparados, pero vamos en camino rápidamente hacia eso. A mí no hay que pedirme eso. Yo siempre estoy unido. Carolina es la alcaldesa de la capital. Que está muy bien, debo decirle. Los veganos son muy buenos. Tú no habías nacido cuando yo vivía aquí. Y siempre estaba muy ligado a la campaña. Yo la dirigía desde aquí. Ok. Ok.